Estamos con la licenciada Karina Peralta Larios, que es integrante auxiliar del equipo del club de fútbol DIF, que vienen teniendo pues intensa actividad sobre todo con los niños en las categorías babies, y también pues se integran al equipo de mamás que participa activamente. Licenciada, ¿cuál ha sido el interés de las mamás por estar integrándose a estas actividades? Muy buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, la verdad, entrenar con niños pequeños es una situación muy difícil. Empezamos apoyando al ingeniero Andrés en los entrenamientos, cuidándolos. Posteriormente, pues entrenábamos con ellos, empezamos a patear el balón, a hacer las mismas actividades que realizaban los pequeños. Al día de hoy, pues el ingeniero Andrés nos ha puesto unos entrenamientos un poquito más fuertes, teniendo conciencia pues que nuestros niños también ya han crecido, han evolucionado mucho en el fútbol, y pues nosotros hacemos las actividades a la par de ellos. La idea inicial de esta actividad era que nuestros pequeños perdieran el miedo a jugar con niños o con niñas más grandes, ya que era una categoría donde todos los niños eran de 5 años, y nos encontrábamos en la liga pues con equipos que traen niños de 6, 7 años y que son mayores, y nuestros niños los veíamos como temerosos de jugar. Se inició con esta idea donde las mamás empezaron con las cascaritas, y pues ya viendo la motivación, el ánimo de las mamás, pues el ingeniero decidió formar lo que era el equipo de mamás TIC. Hoy en día, pues gracias a Dios estamos muy orgullosas y felices porque pues llevamos un partido ganado y dos empatados en este nuevo torneo. En el anterior, como todas somos mamás, somos trabajadoras, somos amas de casa, pues tenemos muchas responsabilidades. Ninguna de nosotras, la verdad, había jugado antes en ningún torneo de fútbol, como le digo, todas somos recientes, novatas en este nuevo deporte, pero que sin embargo nuestros pequeños nos han enseñado a amar ese deporte, nos emocionamos bastante como ellos con ellos, y pues la verdad nos está encantando esta nueva actividad, que además beneficia nuestra salud y beneficia nuestra condición física. ¿Qué le recomendaría a las mamás que tengan el interés o que deseen practicar el fútbol? Bueno, en primer lugar yo lo que les digo a mis compañeras, y trato de motivarlas como mamá, en primer lugar, es que nosotras siempre ganamos. Siempre ganamos, aunque los otros equipos nos vean y nos digan, perdieron en un marcador 3-0, 4-0, para muchos dicen fue una goliza, para nosotros siempre ganamos, porque ganamos en convivencia, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras familias, y con el cariño que nuestros niños demuestran al término de nuestro partido. Nosotros les hacemos una casita, les echamos porras, y es maravilloso ver y sentir como cuando nosotros terminamos, nuestros niños están emulando las acciones que nosotros realizamos con ellos. Esas muestras de cariño definitivamente no tienen ningún precio. Pues es un atractivo el trabajo que viene desarrollando la licenciada, importante la información que ha dado a conocer a todo el teleauditorio, esperamos que sigan como hasta ahora poniendo el ejemplo, y sobre todo que tengan como siempre esa gran convivencia. Claro que sí, sobre todo lo que usted estaba diciendo, un desarrollo integral, una sana convivencia, ahí más que otra cosa estamos logrando, amigos, una gran familia, la gran familia D. Gracias licenciado. Hasta luego.